Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. San Marcos 10, 14, en este versículo Él dijo una frase que los apóstoles quizás no entendieron de momento. Y dijo ahí, dejad a los niños venir a mí. ¿Ya encontró esa parte? Dejad, repita conmigo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Jesús le dijo eso a los apóstoles. Entonces, quizás ellos de momento no entendieron lo que les quería decir. ¿Cuántos saben que para Dios nuestros hijos son importantes? Amén. Chiquillos, chiquillas, ustedes son importantes para Dios. Amén. ¿Lo creen? Ustedes son importantes para Dios, ¿lo creen? Amén. ¿Cuántos pueden creer esta verdad, hermanos? Amén. 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 Pero ¿sabe qué? No solo son importantes, sino también, de ellos es el reino de Dios. Amén. De los niños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Oye, este, yo le voy a invitar a que, si usted ama a su hijo, hermano, quizás sea un niño travieso, quizás sea una niña traviesa, pero muy dentro de usted, usted le ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también fuimos traviesos. Amén. Y ahora Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted ama a su hijo, hermano, denle una prenda de palmas a Dios, hermano. A ver, a ver qué tanto le ama. A ver qué tanto le ama. Ahí están escuchando ellos, eh. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que los niños oren conmigo hoy. Vamos a orar, vamos a orar. Cierren sus ojos y los niños van a orar conmigo la inicio del servicio. Amén. Vénganse, niños. Vamos a orar. Cierren sus ojos, iglesia. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que la palabra de Dios, aleluya, pueda tocar nuestras vidas, pueda tocar nuestros corazones y nuestra mente. Los niños, dice la palabra de Dios, que de los que maman perfeccionamos la alabanza. Amén. Usted va a orar conmigo. Amén. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Dios traiga el mensaje en esta tarde. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, vamos a orar. En el nombre de Jesús, te damos la honra. Te damos la gloria, Señor, por estos niños, Señor. Señor, los que están aquí en el altar, alabado sea el nombre de Dios. Señor, te pedimos que los bendigas, que los santifiques en tu palabra, Señor, y que ellos están reunidos, Señor, en esta tarde. Y reunidos para darte la gloria, Señor, porque de los niños y de los tales es el reino de los cielos, Señor. En esta tarde, Señor, ellos son los invitados de honor también, Señor. Ellos son importantes para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Señor, para cada uno de sus padres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor, le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo le voy a preguntar, niños, ¿quién es el que vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. ¿A su pueblo? La victoria. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, ustedes, niños? A la gloria. Usted puede ver la sonrisa de ellos, alabados a Dios. Gloria a Cristo. Tome su asiento. Gloria a Dios.